Sería interesante que jugaran las coloridas aquí, ¿eh? Ah, sí, me parece muy bien. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? ¿Les gustaría que jugaran las coloridas? Aquí, a Lamanos. Vamos a ver los comentarios, ¿eh? Vamos a ver los comentarios. Dicen, sí, sí les gustaría. Ok. Ok, vamos a hacer como la despedida, ¿eh? Aquí seguramente salió un video, ¿eh? Vamos. Papur.